Si fue en un viaje, escúchame a caer. Si fue pa' TOKYO fue una casa de papel. Que te loca, no la cambio pa' ningún. N过 lo quiero ver también en el mundo de la semana arriba y así, no me paro. Yo quiero ver la fuerza de tu cuerpo, pero estar sin ti yo no puedo. Por eso rueta, 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 rueta. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!